Hablar del Real Madrid. Ayer en mi canal subimos un vídeo con mi buen amigo Ramón Álvarez de Mon, que se titula Las mentiras en contra del Madrid desmontadas fácilmente. Si no lo han podido ver, les invito a que lo vean. Porque Ramón, antes de... porque grabamos el programa antes de que el Madrid diera toda la información que dio a todos los medios de comunicación, resume muy fácilmente y muy bien las informaciones que daban en Telegraf, que no se ajustaban con la realidad. Luego ya el presidente del Madrid, en vista de que todo el mundo le estaba preguntando qué iba a hacer con respecto a estas informaciones que salían de un medio inglés, pues sacó toda la información, que no les voy a leer ahora evidentemente porque estaríamos muchísimo rato. Y repito, vean el vídeo Las mentiras en contra del Madrid desmontadas fácilmente, que ayer subimos a nuestro canal, y verán ustedes lo fácil y lo entendible por parte de Ramón, como lo dice, de las propias informaciones desajustadas que habían salido de Telegraf. Y ayer en la información del Madrid, la conclusión era que el Madrid cerraba el ejercicio 2022-23 con 12 millones de beneficio, que no tiene nada que ver con lo que se decía desde la información de Telegraf. Pero bueno, antes de esa información hicimos el vídeo, grabamos el vídeo, y Ramón ya, de una manera mucho más resumida, explicaba perfectamente la situación real del Real Madrid. Cada uno que saque sus conclusiones. Pero creo que son bastante claras. El Real Madrid, por mucho que alguno, y miren que yo soy culé y lo reconozco, y me gusta ser justo en las informaciones, el Real Madrid a nivel de músculo económico está muy por encima del FC Barcelona. Por mucho que algunos se empeñen en darle vueltas y querer decir, o no decir, o marear... Oiga, el músculo del Real Madrid es brutal. Es brutal. Y lo puede hacer, porque tiene su masa salarial correcta y tiene todo en orden. Si mañana tiene que venir en papel, el crédito simplemente tiene que hacer así, y lo tiene. Nosotros también, pero claro, nosotros también, los bancos nos conceden un crédito de lo que haga falta, pero luego hay que devolverlo. Y hay que pagar unos intereses. Y tenemos una deuda descomunal. Y aunque alguno no lo quiera reconocer y no quiera mezclar las cosas, contando los intereses del SPY Barça, nos metemos en 4.200 millones. Que alguno dice, bueno, es que algunos hablan de 3.000 millones en el campo y tal. Sí, contando los intereses y los años que está puesto, redactado el documento y firmado, sí, unos 2.800, esperemos que no más, pero posiblemente algo más. Pero fíjense las cosas, fíjense las cosas. Se ponen a hablar de la remodelación del Bernabéu y dicen, algunos, en Cataluña, sobre todo en redes sociales, alguno dice, de estos que lo saben todo y que reparten carnet, y lo saben ellos todo y tal. El Madrid se ha desfasado, se ha desfasado del presupuesto inicial, que eran 575. Y ahora tienen que añadir otra cantidad, hasta 893. Se han desfasado. Y luego dicen del nuevo Camp Nou, que nos vamos a 2.000 y pico millones. Miren, primero es que el dinero que el Madrid consiguió para hacer el estadio está al 2 y poco por ciento de interés. El Barcelona lo tiene al 5,5 y grandes tramos al 7,11. Esta es la diferencia entre unos y otros. Al Barça le va a costar el Espai Barça cerca de los 3.000 millones, contando los intereses. Y al Madrid, contando toda la fiesta, no llegará a los 1.000 millones. Pero es que el Real Madrid, que en un principio se gastaba 575 en la remodelación, luego amplió a 235 porque la afición lo quiso así, sus compromisarios, socios compromisarios, lo ampliaron porque el señor Florentino Pérez les hizo ver que si hacían el césped retráctil, el hipogeo y cerrar el techo de arriba, les iba a dar con el tiempo más beneficios económicos al propio estadio. Y lo hicieron. Y aquí lo único que sobresale de los 575 y de los 235, que tengo muy buena información, son 93 millones en retrasos, que son los intereses. Intereses. Y en total, 893. Pero si da igual que les cueste 1.000, si al 2 y poco por ciento de interés, el Madrid esto lo tiene pagado en un pispás, con todo el dinero de explotación que va a sacar. Y además lo hace sabiendo que necesita tener esa tecnología para poder hacer conciertos los 365 días del año, si quisiera, aparte del fútbol. Y aquí, alguno, estos que no tienen información, es que se han pasado el presupuesto, están en 893 y luego dicen del Espai Barça. ¿Qué tiene que ver el Espai Barça? ¿Qué tiene que ver el Espai Barça? Indocumentado. Alguno habla por hablar. No tienen ni puñetera idea. ¿Qué tiene que ver el Espai Barça? Que encima va a costar cerca de los 1.000 o más millones, porque, insisto, pueden haber retrasos. Es una obra muy larga y muy costosa, diga lo que diga el presidente. Yo hablo en base a los profesionales de la construcción. Y encima vas a pagar más de intereses. Y encima, durante más años. Y encima no tienes ni césped retráctil, ni tienes hipogeo, ni tienes techo que te cubra el estadio por arriba. Y te gastas igual o más que el Real Madrid. ¿Quién sale ganando? ¿Quién ha hecho mejor las cosas? Pues yo soy culer, pero no soy ningún cínico ni ningún mentiroso. El Real Madrid. Porque el Real Madrid ha tenido la previsión, Florentino Pérez, en decirle a los socios, oiga, vamos a hacer una ampliación para el Santiago Bernabéu, porque yo quiero darle salud económica al Madrid durante muchos años. Y si podemos tener actuaciones, si podemos tener conciertos de grandes músicos, grandes bandas, obras de teatro, partidos de tenis, partidos de lo que sea, aparte de nuestros partidos del Real Madrid, lo vamos a hacer. Y de esa forma, ganamos todos más dinero, le sacamos más explotación. Y por eso, se gastan esos 235 millones en el hipogeo, en el césped retráctil, y por supuesto, en el cierre hermético por la parte de arriba. Y no les va a costar más de mil millones toda la historia, pero van a tener un campo súper moderno. Nosotros vamos a tener un campo bonito, sí, 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 ya lo he dicho muchas veces, la maqueta es muy bonita, bueno, si lleva los colores del Barça en las partes inferiores de lo que es cada planta, pues yo creo que el colorido va a ser bonito el campo, va a ser más ancho, va a ser mucho más cómodo, si eso lo tengo claro. Pero al no tener césped retráctil, no tener hipogeo y no cerrarse por arriba el estadio, tú no puedes utilizar tu instalación para hacer lo que va a hacer el Real Madrid. Por mucho que nos digan que aquí la explotación va a ser espectacular, no va a estar a los niveles que va a tener el Real Madrid. Por lo tanto, su ampliación o el que se gaste en 893, incluso 900 o mil millones, tiene toda la lógica del mundo y encima con el tipo de interés más bajo que se pueda tener porque fueron rápidos. Si aquí en Barcelona hubieran sido rápidos y las obras se hubieran empezado hace años, estaríamos hablando en los mismos términos porque habrían cogido un tipo de interés bajo. Pero como se han ido esperando, 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 porque se han ido metiendo en un montón de trampas los Bartomeu y compañía y Laporta no ha venido con suficiente músculo económico como para sacar todo esto adelante, se ha ido retrasando y al final te has tenido que comer los tipos de intereses que están ahora mismo en el mercado. 5,5 y 7,11 en gran parte de todos los tramos que tienes que devolver. Esta es la realidad, que no les cuenten mentiras, patrañas y situaciones que son completamente ilógicas y no tienen nada que ver con la realidad. Esto que les he contado es información pura y dura. Madrid le va a salir el estadio por menos de mil millones, pero va a tener todas las modernidades del mundo y va a conseguir con esas modernidades sacarle una explotación espectacular. No tienen techo, no tienen límite. En cambio en el Barcelona nos va a costar mil y esperemos que no más y no tenemos esas modernidades que tiene el Real Madrid y nosotros no podremos utilizar el Camp Nou todos los días del año. Ni gran parte del año. Ni media parte del año porque tendremos un césped para cuidarlo para que el equipo tenga su césped en condiciones y no se podrán hacer tantas cosas como evidentemente van a hacer en el Bernabéu. Por eso esa inversión o esa ampliación para la remodelación del Santiago Bernabéu está muy bien vista y está muy bien hecha. Y soy culé pero tengo que aplaudir las cosas que se hacen con profesionalidad con lógica y sobre todo con la imaginación de querer anticiparte al futuro. Y en el tema económico fundamental tener ese tipo de ideas y el Madrid lo ha hecho de maravilla. Y nosotros le sacaremos una explotación al Camp Nou pero nunca en los términos que el Madrid se los va a sacar a Santiago Bernabéu. Ni de lejos. Ya me gustaría equivocarme pero me gusta decir siempre las cosas como son. Lo siento yo soy muy culé y me moriré siempre barcelonista. Mis colores son el azul y el gran pero lo que no voy a hacer como profesional es callarme y defender lo que no es verdad. El campo del Barça quedará muy bonito y será de los más modernos del mundo. Perfecto. Pero las modernidades que tiene el Bernabéu la utilidad lo práctico que va a resultar el Bernabéu para explotar ese campo en los próximos años no tienen nada que ver con los de él o los que tendrá el propio FC Barcelona. Al tiempo. Ya saben lo que digo siempre el tiempo da y quita razones.